El día 28 de marzo a las 20 y 30 horas en el primer piso del Hotel Continental voy a desarrollar un taller seminario cuyo nombre genérico, general es Primer Encuentro de Vendedores y Vendedoras de Salón Comercial. Está dirigido a toda persona que hace ventas en Salón Comercial. ¿Qué es lo que van a aprender ahí o sobre qué se van a capacitar o qué van a hacer la ley? No sé si van a aprender, por lo menos lo que me voy a dar, si van, me voy a dar la oportunidad de transmitirles dos conceptos fundamentales. Uno de ellos es el concepto de ser el vendedor preferido. Así es el nombre justamente del título del libro que vamos a regalar esa noche a todos los que asistan. Y el vendedor preferido tiene que ser preferido tanto de los clientes como de la empresa. Entonces, analizaremos cuáles son las características que tiene, las acciones que tiene que desarrollar una persona para llegar a ser vendedor o vendedora preferido por parte de los clientes y de la empresa. En ese libro menciono justamente, yo sé que acá me puedo llegar a ganar, de entrada algunos enemigos, es que en algunas ocasiones compramos a pesar de los vendedores. Está por la falta de conocimientos, por la falta de actitud, por la falta de interés en poner al cliente en primera instancia. Hice una breve encuesta entre dueños de comercios. Entonces le pregunto, en su rol de contratantes o dueños de ese comercio, ¿cuáles son las características que tiene que cumplir una persona para ser el vendedor preferido del dueño de la empresa? Y le puse también a esa misma gente, a esos mismos empresarios, en su rol de clientes de otros lugares. Y hubo una gran coincidencia y fundamentalmente el concepto más importante de los comerciantes es, no es la venta como la venta en sí, o sea, no es enfocarse en la venta, sino en la generación de clientes. Quiere decir, tratar de satisfacer, de atraer y de conquistar al cliente para que tenga una larga relación y continuidad dentro de la empresa. Ese es el meollo de la cuestión, el elemento fundamental. Entonces, durante la primera parte de la charla vamos a hablar sobre justamente cuáles son los requisitos para que alguien se transforme en el preferido. Es algo así como que vos, Patricia, vas a un comercio, hay cinco o seis personas para atender, y vos decís, no, yo voy a esperar a que me atienda fulano, fulana, no importa. ¿Está bien? Ese sería el vendedor preferido. La segunda parte, el segundo capítulo del libro inclusive, se trata sobre las fases de la venta en salón comercial, que tiene unas pequeñas variantes respecto a lo que es venta telefónica, lo que es venta de campo, etcétera, etcétera. Pero en este caso es venta de salón comercial, quiere decir que el cliente vino al local, quiere decir que gran porcentaje de la venta ya está realizado. ¿Por qué hablo de fases? Son tres fases, el antes de estar con el cliente, durante el cliente y después del cliente. Si yo te preguntara a vos, por ejemplo, que cocinas y tenés una comida que sale muy rica y nos querés invitar y agasajar a todos nosotros. Para nosotros comensales, cuando ponemos el bocado en la boca, recién ahí podemos decir, mmm, qué rica tu comida. Pero en tu mente, ese qué rica tu comida se empezó a gestar cuando empezaste a pensar para quiénes ibas a cocinar, los ingredientes que ibas a necesitar, el proceso, etcétera, etcétera. O sea, dicho en castellano, el éxito primero pasa por la mente y después pasa por la acción. Sería como la predisposición, ya que se predispone el vendedor en este caso. Predisposición, formación, conocimientos, actitud, preparación física, preparación emocional, preparación mental. O sea, todo eso hace a que cuando uno arranca a la mañana, si se quiere, ya se empieza a predisponer para el éxito que va a tener luego. O sea, a ver, muchos clientes no saben que van a comprar ese día. Pero el vendedor ya se mentaliza, sí, lo voy a lograr. Pero no lo voy a lograr con el afán monetarista de su comisión, sino que lo voy a lograr en cuanto a satisfacer las necesidades que tiene esa persona, necesidades o deseos que tiene ese cliente. Y por ende, al satisfacer al cliente, también satisfago a la empresa. Claro. Ahora le pregunto, antes de preguntarle detalles de cuánto va a durar la charla y demás. ¿Cómo ve usted el comercio posadeño? Bueno, aquí, bueno, digamos, en general, en las redes se ven muchas quejas de la atención y demás. ¿Usted qué análisis pudo hacer? ¿Qué le falta? De todo. A ver, lamentable o afortunadamente, de todo. No puedo plantear que todos, o sea, el concepto absoluto es demasiado grande. Yo sé que hay gente, por lo menos a mí, y he observado y he charlado con clientes, que me mencionan algunos casos donde la atención es realmente esmerada, hay buena, hay calidez en la atención, hay esmero por parte de los vendedores, hay dedicación, hay gente no preocupada, sino ocupada en satisfacer esas necesidades, conquistadores. Yo particularmente tengo varios vendedores preferidos en algunos locales. Yo creo que hay una base y hay que pulirla, hay que mejorarla, hay que crecer. Inclusive, parte de esto que quiero vertir, que no es para cambios de hábito, porque los cambios de hábito se logran exclusivamente a través de un tratamiento. Quiere decir, esta charla no va a generar cambios de hábito. Puede impulsar, puede hacer recordar, puede decir a alguien, bueno, me voy a ocupar o voy a intentar hacer esto. Tiene más como sentido un impulso, yo te diría un impulso, porque a la semana siguiente es el reventón. Claro. Y por ahí no solamente para el vendedor, sino también para el comerciante, el dueño que tiene que contratar y a la hora de contratar observar por ahí algunas cualidades que tiene que tener este vendedor. Y básicamente pensemos que ese vendedor representa en ese mostrador o en ese salón a toda la organización. Por lo tanto, no es solamente que puede ganar o perder una venta o ganar o perder un cliente, sino que representa a toda la organización. Entonces, es responsabilidad del dueño de la empresa establecer cuál es el perfil que quiere de esa persona que lo va a representar al frente. Es correcto. Entonces, la invitación está hecha básicamente para toda persona que atiende al público en locales comerciales. Ahora, ¿qué es lo que, digamos, necesita un vendedor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué fallan estas cuestiones por ahí? El tema de la pre-exposición. Digamos, a mí me pasa como cliente que en general prefiero a veces comprar por internet y no ir a lidiar, como decimos nosotros, con un vendedor acá. ¿Qué es lo que pasa? Algunos dicen, bueno, hay que entenderlo muchas horas, trabaja muchas horas, quién sabe cuánto es su salario. ¿De qué depende, según usted? A ver. He escrito otro libro, no es el momento para presentarlo porque va a venir después, que se llama ¿Cómo lograr sus metas? Ingredientes convenientes. En el segundo capítulo digo, justamente en ese libro, que cada uno está en el lugar que decidió estar. Es una frase bastante dura, pero yo lo entiendo y lo creo de esa manera. O sea, a ver, no porque mis padres no pudieron, o porque no me dieron, o porque el gobierno tal, o porque el gobierno cual, o porque las circunstancias. Cada uno está en el lugar que decidió estar. Quiere decir, a ver, vamos a suponer que vos sos cirujana, yo te voy a ver para una operación de apéndice. ¿Sí? Y vamos a suponer que el monto que vos me pedís para la operación es mucho más alto del que yo te puedo pagar. Entonces yo te digo, mirá Patricia, yo te ofrezco este monto. Vos tenés dos opciones, o aceptarlo o no aceptarlo. Quiere decir, no, mirá Juanjo, yo por ese monto no te puedo operar. O de lo contrario, aceptar ese monto. Lo que no podés es operarme en función del monto más chico. Quiere decir, ah bueno, entonces con esto te voy a sacar un pedacito de apéndice y te voy a coser la mitad nada más y te voy a poner la mitad de la anestesia porque, no, no, no. A ver, o lo hago al 100% o no lo hago. Y una de las consecuencias que hay, o sea, perdón, una de las condiciones que ocurren es porque justamente no pasa nada si lo hago en forma mediocre. Hay muchos vendedores que eventualmente tienen resultado, porque va Patricia, porque va Juanjo, porque va Sergio, no importa, van y compran a pesar de... Entonces, cuando llega el final del día, jajaja, hoy vendí. No, 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 no vendió. Le compraron. Quiere decir que la decisión de compra estuvo puesta en el cliente y no por la acción persuasiva, seductora que pueda llegar a tener el vendedor. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien en principio por uno mismo, por uno mismo, por la satisfacción de hacerlo bien. Ahora, entiendo de que toda cosecha viene precedida de una siembra. Por lo tanto, si yo siembro, pililí, siembro poquito, siembro pequeñeces, no puedo pretender una cosecha importante. Si yo quiero obtener un título universitario, tengo que pelarme las pestañas durante varios años para llegar a ser titulado y después 10 años de práctica para poder ser, intentar ser profesional. Entonces, hay una base científica, hay una base de capacitación, hay una base de preparación y hay una base de práctica. Pero tiene que ser al 100%. No puede ser a media tinta. Y con lo que me pagan, ¿para qué voy a laburar? Y del otro lado le plantean, ¿y por lo que hace, para qué le voy a pagar? Cuando vienen a la consultora gente que dice, por ejemplo, buscan trabajo, hacemos en mi consultora, en marketing a su servicio, hacemos elecciones de personal. Y viene gente y dice, necesito un trabajo, me quiero postular. Ah, ¿y para qué te postular? Para cualquier cosa. Yo aprendo rápido. Bueno, a ver, si aprendes rápido, ¿cuánto estás dispuesto a pagar para aprender? Ah, yo quiero que me paguen por mi trabajo. ¿Qué trabajo si no sabes hacerlo? Entonces, esto es parte de la conciencia que debemos tomar. De o lo hacemos o no lo hacemos. Pero si lo hacemos, lo hacemos al 100%. Poniendo toda la garra, poniendo toda la energía. Yo no sé si lo van a reconocer mis patrones en forma inmediata. Pero eso me está dando puntos a mí, me está dando crédito a mí para que mañana, si acá no me reconocen, puedo ir a otro lugar donde sí me reconozcan. O donde haya gente que me esté mirando y me diga, ah, 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 yo quiero que este vendedor venga conmigo. Y si en esta empresa no me están reconociendo, en la otra probablemente sí. Por lo tanto, el mensaje es, hagas lo que hagas, hacelo al 100%. Muy bien, un adelanto súper interesante. Gracias. Y bueno, todo esto van a poder escucharlo. Entonces, recuerda el día y ¿cuánto tiempo va a durar la capacitación? Bien, características. Jueves 28 de marzo, 20 y 30 horas, aproximadamente hasta las 22.30. Depende del entusiasmo de la gente. Y se llevan el libro encima. Se llevan el libro. Es en el Hotel Continental, en el primer piso. ¿Las opciones de pago y a dónde comprar, a dónde inscribirse? Bien, uno de los lugares donde van a poder comprar es justamente en el medio de Misiones Online. Compras Misiones. Compras Misiones. El costo es de 400 pesos por persona. Y la otra alternativa es en marketing a su servicio, perdón, oficinas del centro, que queda en calle Córdoba 1366. ¿Puedo dar el número de teléfono? Sí, sí, por favor. Los números de teléfono son de posadas 4431846. 4431846 es el fijo. Y el celular que voy a atender yo personalmente para cualquier consulta es 3764-328998. Decía usted también que si van más de una empresa, ¿hay un precio promocional? Hay una promoción, sí. Eso ya lo charlamos personalmente. Bueno, la capacitación es la base de todo, así que bueno, ojalá que muchos vendedores, por el bien de todos, de las empresas, de los clientes, que nos gusta ser bien atendidos. Así que bueno, que tengamos... Ah, y un cupo también. Hay un cupo de 150 personas, ya estamos en el 25%, así que ya estamos en plena carrera. Bueno, bueno, éxitos ese día, entonces sí. Bueno, muchas gracias Patricia y los esperamos entonces para que vengan a compartir ese momento con nosotros. A lo mejor alguno se enoja, a lo mejor alguno se pone contento, a lo mejor alguno se lleva algo interesante y a lo mejor alguien conoce a otra persona dentro del grupo y que no conocía.